el matrimonio de nina rodríguez y juan fernando sánchez prácticamente fue un evento sorpresivo y discreto todo porque así fue acordado la verdad teníamos todo súper secreto nadie sabía fue hermoso hacerlo así nos encantó como el misterio obviamente ese día ya una locura fue naciendo san josé en pereira en el eje cafetero donde es juanfer entonces queríamos que se viviera como una experiencia realmente el eje cafetero estábamos en una hacienda de 1800 fue demasiado hermoso casi me muero ya uno de verdad piensa en ese momento y cree como que no yo los voy a escribir y voy a estar bien o sea los dos lloramos no podemos parar de llorar de sudar o saberlo en el altar fue de las experiencias más lindas de mi vida en verdad no se va a olvidar pocas personas tienen la dicha de encontrar el amor lo encontraste los hijos no hasta ahora estoy disfrutando este momento verdad hay que hay que disfrutar estamos felices ya estamos con nuestra nueva casa soñando en grande felices con el proyecto de pálpito estar los dos ahí en netflix ha sido una locura entonces no celebrando celebrando este último mes fue el mes más bonito de nuestras vidas desde luego le preguntamos por las sensaciones que la invadieron durante la semana de la moda feliz volviendo a visitar las pasarelas pero desde otro lugar muy bonito mirando toda la ropa y la moda local para llevar a mis conciertos que es algo que me gusta muchísimo colaborando con mujeres diseñadoras